Franchi Cordero, lo muy importante de la victoria de los Leones, el escogido 10 por 2 sobre las aislas. Franchi, parece que esta pausa le vino muy bien a ustedes porque anotaron 10 carreras y tú fuiste el hombre clave. Solamente te faltó un triple para batear para el ciclo. Cuéntanos de tu situación el día de hoy. No, tú sabes, el fin de semana dije en la entrevista que ya mandé un mensaje a los otros contrincantes y aquí está el resultado, aquí está viendo, así que vamos a jugar de ahora en adelante. Dos preguntas en una, Franchi. Primero, recibiste un pelotazo en el primer partido que muchas personas se asustaron de eso. ¿Cómo te sientes de ese pelotazo recibido? Y lo segundo, tu valoración al abridor de hoy, David Kubiak. No, todavía siento un poquito de molestia, pero eso no me va a detener a seguir jugando. Y no, el tipo tremendo, tuve la tremenda salida que tuvo. Y nada, esperamos que sigamos así, que sigamos compitiendo y que sigamos ganando partidos. Franchi, una pausa muy larga por la festividad navideña. ¿Qué has estado haciendo para mantener el ritmo antes y después de la pausa? Ya vimos que fuiste el protagonista en Juego con los Toros, agotando la última carrera. No, tú sabes, nos quedamos ahí con la familia principalmente. Pero no, ayer tuvimos una práctica como equipo aquí. Y los resultados de siempre estar enfocado en el juego. Y tuve como muchachos salen a jugar a sus partidos y como estamos logrando a nuestra carrera. ¿Qué hay de diferente ahora? Te vimos bien con el bate en el madero. ¿Qué ajustes has hecho? No, estamos trabajando con el gilinco del equipo. Hemos venido haciendo un trabajo desde que empecé a jugar. Y ahí se ven los resultados, nada más enfocado en la zona de traya, selección de traya. La organización, ¿qué te ha dicho? ¿Puede ser el resto del run-robin y la final o tienes límites? No, hasta ahora no tengo restricciones. Solo que me mantenga saludable y que siga jugando mis juegos y seguir trabajando. La confianza del dirigente, Luis Matos, ¿qué tan importante ha sido en estas dos victorias corridas del escogido? No, muy importante. El tipo no está dejando jugar nuestro juego sin ningún tipo de presión. Siempre sacando los bichos cuando tiene que sacarlos, dándole la oportunidad a los muchachos que jueguen su pelota. Y ahí están los resultados. Muchísimas gracias, Brachi. Felicidades por esta victoria. Gracias a ustedes. Gracias.